qué hace loco seguimos con el kingdom hearts a ver ahora que peleamos contra el mono esas borila negro ese uy este loquito y bueno no le quiero pegar por las dudas bueno aparecimos acá sumo uri que grande sello de square mix wow wow no 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 ¡Suscríbete! No sé si estaba hablando, pero tenía en mute. ¡Suscríbete! 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 la cámara es media y y y y y y y ¡Gracias! 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 Vamos a llegar ahí ¿no? ¡Eh! 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 Creo que nunca van a dejar salir, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hey, ¿qué significa eso? No importa. Ahora, veamos esa cadena. ¿Qué? No hay manera de conseguirlo. 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 Y, ¿qué es lo que se estábamos? Él estudiaba el corazón. Él grabó todas sus descubras, en un informe muy detalleado. ¡Ahorita! Podemos verlo. Los pintores están esconderados de todo lugar. ¡Eso enormes mundos! Oh. Entonces, tal vez el El Rey fue a encontrarlo. ¡Sí! Estas fueron mis pensamientos exactamente. Tendremos que encontrarlo rapidamente. ¡Wang! ¡Puede que se llama la key! Eso es. La keyblade. Entonces, esta es la key. Exactamente. Los Hurtlos tienen gran miedo de la keyblade. Por eso siempre van a ir después de ti, no importa lo que. Bueno, no me pregunté por esto. La keyblade es su maestro, y él te ha elegido. Así es, suerte. ¿Cómo sabía que todo esto sucedió? Recuerdo estar en mi habitación. Espera un minuto. ¿Qué pasó a mi casa? ¡Mi isla! ¡Riku! ¡Kairi! ¿Sabes qué? Realmente no lo sé. Bueno, andamos más enterando un poco más la historia, ¿no? ¿No? ¡Suscríbete! ¡Gracias! Viste a Erick ¿Y este? Estoy casi seguro de que es un personaje también de... De Final Fantasy Lo tengo visto a algún lado, dije que la le ría por el medallón de lobo De lobo, bueno, ¿no? De lobo plateado ese Pero... Tengo la... ¿Cómo quedó? Jajaja Bueno, no te pareces con las segundones, encuentras al líder Vamos Ya no te sigo, perdón No sé a dónde hay que ir, pero bueno No sé a dónde hay que ir, pero bueno No sé a dónde hay que ir. Vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si, los bichos me dan plata No. Ah, sí, platines. El 250 ahí. Uno o dos siete. Ay, Dios mío. Ahora... Supongo nada. Una curita, nada, loco. Bueno. Se dice a qué nivel soy. Y da el cinco. Y esa tarjeta postal. Y esa tarjeta postal. Ahí te la negozano. No. Y esa tarjeta postal. Ya está. No dijisteis. Ahí están. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! oblen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Gracias ¡Suscríbete! 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 ¿Están los chicos de Heartless? ¡Vamos! ¡Los! 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 ¿Quién va a aparecer ahora? Dios mío... ... ¡Suscríbete al canal! 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 No, esto es, entonces. Ahora... Creo que sí. No, no, no. No, no. No, no. 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 Así que estás buscando a mí? Sí. Ellos también han estado buscando el abuelo de la Keyblade. Hey, ¿por qué no te vayas con nosotros? Podemos ir a otros mundos en nuestro barco. Me sorprende si puedo encontrar Riku y Kairi. Claro. ¿Estás seguro? ¿Quién sabe? Pero nos necesitamos venir con nosotros para ayudarnos a encontrar el niño. Pero no puedes venir a mirar así. ¿Entendiste? No llorando, no nada. ¿Ok? Sí, tienes que parecer divertido. Como nosotros. ¿Qué pasa con un lugar feliz? ¿Feliz? ¡Grrrrrrrrrrrrrrrrr! ¡Grrrrrrrr! 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 ¡No es una cara divertida! Ok, ¿por qué no? ¡Vamos con ustedes! ¡Name es Goofy! ¡Yo soy Sora! Todos por uno, todos por uno! ¡Name es Goofy! ¡Lackees! ¡Sweckle the Ours! ¡Their all build rats! ¡By the look of them! ¡You're no prize yourself! ¡Hahahaha! ¡Shut up! ¡Enough! ¡The Keyblade has chosen him! ¡Will it be he who conquers the darkness! ¡Ore will the darkness swallow him! O sea, podría ser bastante útil. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Oh.